Dos tipos con dos bolsas cada uno. La bolsa promedio trae 10 pacos con 50 billetes de 100. Entonces, 200.000. Te digo como... Y si algo sale mal, alguien muere, es un juego. ¿Y qué te detiene? No soy ladrón. Te propongo un juego mejor. Mañana salgo de cacería al sur. Ciervos. ¿Este es tu papá? No, es mi marido. ¿Dietrich? Sí. ¿Dónde está? No sé. Casando, supongo. Dietrich. Venimos a verlo. No está. Estoy seguro que en cualquier momento llega. Debería estar mañana. No vino ayer, no llama. No me confirma nada. ¿Por qué tenés el teléfono a Dietrich? Esto está lanzado para el lunes. ¿Se hace o no se hace? Dietrich dice que sí. ¿Quién sos vos? ¿De dónde saliste? Este tipo puede ser cualquier cosa. Puede ser un cara. Por lo menos es matado. ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Una hora